Estoy curioso porque conocí a usted por su chaleco y... Básicamente, sí, sí, sí. No, vi el chaleco y la barba y dije, vale, no dispares. Pero es eso, hoy sobre todo me enfadé bastante con Kira y se lo puedo decir, que le echa la bronca incluso. Porque, macho... Entiendo, entonces sí, sí, se le va a decir, se le va a hablar con ella y con... Con Alex también. Está bien que lo llevamos a ustedes de forense en algún momento. Cuando ya todo esté tranquilo. Es que sabes lo que pasa, sabes lo que yo creo. Que como al principio me llevaban a todo, y... Y Rein lo puede decir, me llevan literalmente a todo. Yo creo que Kira sigue en esa mentalidad, para que me entienda. Y es que no puede ser, es que un día de estos va a pasar algo grave y... No. Exactamente. Porque, joder. Y que su vida está bajo riesgo, doctor. Sí, hazme caso, soy el primero con... Soy el primero con los hombres. Haciendo su nombre en los pueblos. En cuanto escuché el disparo, que venían ahí de la colina, dije, uh... Han disparado sobre el doctor. Y el doctor iba en el mismo caballo que la domadora. Y dije, uh... Se los cargaron a los dos. No, no, no. Le atravesó solo el hombro, eh, y a la muchacha no le rojo nada. De hecho, tuve suerte de eso, de que iba a caballo. Porque es más que nada por lo que pude coger la rienda con una mano y decir, Lucero corre. Y nos terminamos... Por tuve suerte, la verdad. Sí, sí, sí. Estaba todo oscuro y yo subí de una sombra. He hecho un disparo en la cabeza, doctor. Y se queda usted ahí mismo. Lo sé perfectamente. Y de hecho, exactamente por eso, por lo que llevaba todo el camino diciéndole... Ah, Kira. Kira, estamos entrando... Literalmente. Si hubiese un cartel de esto es una trampa... No lo estás viendo. A ver, también creo que usted tuvo la culpa, ¿eh? Sí, no, no, no. Escúcheme, sí. Fuiste donde estaban unos asesinos que estaban buscando vuestros nombres. O sea, es que al final es lo que le digo. Yo es que, claro, no quería meterme donde no me llamaban, pero eran plan... ¿Qué están haciendo aquí? Si están buscándolos a ellos. Claro, en este caso, si es que yo no quería estar ahí... Estiré el cebo y... Estuve todo el camino diciendo que no... Que es una tontería, si es que literalmente prácticamente tienen un puñal ya con mi nombre. Bueno, literalmente. De hecho. O sea, por eso más que nada le digo a vosotros que... Pues sois compañeros de trabajo y daré por hecho que a vosotros podrán más casos. Porque... Lo que diga un médico para Kira se conoce que no... Que no. Lo que se debió haber hecho en esa situación es haber ido dos Sherry allí. Había quedado ella con usted aquí en el pueblo, protegiéndolo. Sí. Claro, es que no sé. Si... Si pudiera... Es que claro. O sea, la última vez que estuvimos aquí, que estábamos en Blackwater sin salir por el tema de esta mujer... Ya vi que Kira es más nerviosa de lo que yo recordaba. ¿Sabes? Sí. Y eso al final... O... Y voy a decir que va a causar un problema al cuerpo. Pero es que prácticamente me está causando un problema a mí. Está poniendo su vida en río. Literalmente. Literalmente. Claro. O sea, yo estuve diciendo en plan... Esto es mala idea, esto es mala idea, esto es mala idea... Pero claro, si yo me paraba y ellos se paraban, era como... ¡¿Qué hago?! O sea, como no estaba ni en matcha, para dirigirlo... Claro, es que ahí está la cosa. Es en plan... Es que no te podemos descansar, le digo... ¡Coño, pues no me lleves a un matadero! Sí. Exactamente. Yo intento hacer mi trabajo, pero... Sí, 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 sí. Eh... ¿Perdón, John? No, que sí. Se fueron a descansar ya. Ellos dos creo que iban a comer algo en cercanías y volvían. Ah, sí. Sí, sí. Bueno, pues eso. Se ponen una cena y ahora vendrán. Claro, una pausa. No tienes que estar 24 horas. O sea, hablará con ellos. O sea, hablará con ellos y se les explicará. Sí. O sea, Alex no tiene el problema. Alex, de hecho, es el primero que... Que estaba diciendo que tenía razón. Que estábamos yendo a un matadero. El problema fue que Kira es... Tozuda como ella sola. Pero, a ver, ahora es una pregunta. Sí. Ella, ¿qué órdenes tiene sobre usted? ¿Cómo? ¿Qué órdenes tiene ella? Ella no tiene ningún liderazgo, digo yo. Somos todos iguales aquí. Claro. Ahí... Sin disparos, ¿no? ¿Cómo? Que no he escuchado nada. Yo no he escuchado nada. Es por el caballo que se movió. Sí, sí, es el caballo. Claro. Claro, no manda sobre mí, pero... O sea, ahí está el punto. Si una gente me dice, te necesitamos nuestro Berry, es como... Pero, ¿estás segura que me necesitas? Ya, pero si la viejita no dice en ningún momento que necesitan un doctor, ningún sitio. Ya, ya. Entonces, es tu responsabilidad. Eso soy el primero que lo sabe, por desgracia. Claro, y ya sabe que usted tiene que valorar su vida. Sí, no, a su amiga Luna, que también la llevó ahí. Sí, es que eran los dos objetivos y fueron al punto de muerte. Es que, por desgracia, por desgracia, a la mínima que... Es que ya ha pasado. Si me alejo yo, me aparece a mí o a ella. Usted se imagina que en vez de los ciudadanos estos atracadores, disparar y ir contra ustedes y no haberse ido corriendo, hubiesen quedado ahí disparándose. Ah, no, hubiesen secuestrado a uno de ustedes cuando estuviesen inconscientes. Es que es lo que te digo, yo no sabemos cuántos son. Disparó un disparo o dos, pero no sé cuántos sean. No son un montón. Bueno, creo que fue en la colina. No llega a ver nada. Solo vi... Yo creo que era un rastreador, ¿eh? Puede ser. Yo creo que estaba ahí espiándonos a ver qué hacía. Es lo que digo, estábamos entrando en la boca del lobo, básicamente. Eso confiesa que por las noches nos vigilan. Sí. Es lo que le dijeron en la carta, ¿no? Y una cosa, si usted dice que estaba en la cornisa, eso explicaría que el viento sopla. No, no, no. El viento sopla más por las montañas, ¿no? Sí, contra más salto, más viento. ¿Esta es una pista por ahí? Una cornisa. Sí. Creo que se mueven por esa zona igualmente, por el norte de Strawberry. Ayer encontramos dos personas que habían sido atacadas por ahí. Sí, justamente por el norte de Strawberry, en el río. Yo creo que se mueven. También vienen aquí. También vienen aquí. Sí. Todas estas partes. Es verdad, en Valentine también estuvo la vieja. Sí. Hay un montón de campamentos. Es que no puede ser solo la vieja y ese que disparó ahí. Claro. Yo... Yo no... ¿Sí? Yo nunca he tenido la mala suerte de encontrarme, ¿no? A ver. Yo tampoco. De momento estoy en suerte. A ver. La primera vez que la vi yo es porque iba a por Luna. Y fue de hecho aquí, en su propio establo. Por eso cada vez que entra al establo yo ya voy con bastante más cuidado entrando, ¿sabes? Porque la primera vez fue en el establo. Y me parece que no está tan loca porque... Cuando pudo tratar con un doctor... No está muy mal de la cabeza. Tampoco. Claro, yo de todos modos cada vez que estoy caminando o cualquier cosa así ya por alguna urgencia o tal... Hay veces que... Sé que está mal hecho también, ¿eh? Soy el primero que lo sabe. Pero, coño, si mi vida corre peligro y por lo que sea soy un blanco fácil yendo de rojo... Hoy hemos estado un poco... No es que sea un blanco yendo de rojo. Es que sea en la oscuridad, parece usted uno de los nuestros. Sí, en la oscuridad sí. En la oscuridad sí. Y si quieren abatirnos a nosotros y tú estás en medio, pues te juegan un tiro a la cabeza. Sí, no, no, no. Y si tú estás a caballo y llevas detrás a otra persona... Esa bala puede atravesar a los dos. Lo sé bien. Como tengan un buen fusil, ya le digo. Lo sé bien. A los dos atraviesa el pecho. Con una escopeta a corta distancia. También. Podría haber causado mucho daño. Lo sé bien. Incluso hasta verle desmembrado... Como... Papá Jacob. Lo sé bien. Exactamente por eso es por lo que le estoy diciendo. Que a mí personalmente no me hacen caso. Bueno, Kira no me hace caso. Alex, de hecho, quería dar media vuelta antes de salir de Blackwater. Que es lo que dije yo. En plan, yo no debería estar por aquí. Pero claro, le hicimos el amago de parar. Y en cuanto paramos... Va, Kira. Y en efecto, volvió y dijo. ¡Correr! Y yo. Sí, es que ella se suele poner nerviosa cuando pasa. Claro. Es que ahí está el tema. Porque yo entiendo perfectamente que conmigo confía como un hermano. Y sabe que tengo buena puntería. Que sé cuidarme. Que sé hacer muchas cosas. Pero, coño... Un poco de cabeza, ¿no? Quiero decir. Porque encima es como le dije a Kira. Es que no puedo dejar a Luna sola. Porque cuando Luna está sola, pasa lo que pasa también. De hecho, Luna hace nada. Iba desarmada. Le tuve que comprar yo una pistola. No puedo creer que estoy yendo a estas cosas sin un amago. No, no, no. O sea, en cuanto empezaba a pasar estas cosas, la armé. No, pero es igual. Es igual. Sí, no, no. O sea, la armé no para ir a esos sitios. Si os pillan a vosotros dos solos fuera de la ciudad y son como diez, no sabemos ni cuántos son. De todos modos, cuando pasa ese tipo de cosas no solemos salir nunca. Siempre nos quedamos en Blackwater. Es que no se sabe cuándo pueden aparecer, porque eso le digo. Ya, o sea, por eso te digo. En plan, que cuando no estamos a lo mejor con alguna gente, véase vosotros, Saldes, Kira, cualquiera, no salimos. Y de hecho estamos entrenando los caballos frente al ayuntamiento por si acaso. Sí, lo he visto. Sí, bueno, mientras no morecen a los civiles. Claro, por eso hay, porque hay como un terrenito. Sí. Porque ya no nos fiamos, porque la última vez que atacó estaba Less y Kira cerca y fue ahí enfrente. Así es después de que se refiere el pueblo sin hacer nada. ¡Fago! En plan, por allí. No hay nada, no ha gritado a la vieja. ¡Nada! Así que desde que pasó eso... Sí, mosa no han dicho nada. Desde que pasó eso, tenemos más cuidado todavía a tal punto de que, ya te digo, no salimos ni siquiera a entrenar los caballos. Pues las noches no son seguras. Sobre todo, encima, que no se ve, porque aquí hay mucha nieve. Los de esta noche específicamente. Seguro que ellos van así como con ropa ensangrentada y oscuro, no sé cómo van los esos. Yo no los he visto, pero... Pues lo imagino. Conociendo a esta gente, las voy a poner así ropa. Además, la vieja cómo va vestida así, muy oscuro. Es que no la he visto en persona. No, de hecho no, lo contrario. ¿Va de blanco? La parte de arriba, si no me equivoco, sí. Bueno, pero mejor es porque está loca ahí. Tampoco va más cargada, ¿no? Eso, por desgracia, es demasiado rápido. No me pude percatar, porque la última vez que la vi fue... Pero es que se le ha visto el rostro, ¿no? Tenemos ahí un retroco ahí. Si no me equivoco, si no me equivoco, sí. Claro, la última vez que la vi fue en las colinas, porque, bueno, ya le digo, nos atacó a Luna y a mí. Estaba Lessigira presentes y salimos por patas. No le voy a engañar. Salimos por patas. Yo creo, John, que esa mujer no es la líder de esta gente. Yo creo que es una más y está haciendo algo que le han mandado. Me lo creo, porque ya le digo. Es difícil que tenga que ver algo de nosotros. Claro, es como si a ti te dicen que Dios ha dicho que tú tienes que matar a esa persona. Es que ellos están locos. Y si es cosa de los diablos y los demonios, eso. Solamente hay que ver cualquier campamento suyo, la verdad. Claro, sus creencias. A lo mejor dicen que el diablo dice que tienen que matar a estas dos personas, porque sí, se van a... Se hacen mortales, o yo qué sé. Es que no entiendo de esas cosas. Pero ya viendo los campamentos, ya me está asustando. Y sé que no es una sola persona. Y que la vieja esa loca puede ser, ya te digo, una simple mujer que le han dicho que tiene que hacer esto. Bueno. Porque si no, los que dispararon allí, ¿quién eran? ¿Quién se han grintado? No sé. Ojalá saberlo. A ver, yo lo que tengo claro es que después de lo de hoy, como quiera me diga cualquier cosa, que me detenga. Eso me preocupa también, que se aprovechen cuando no hayan muchos seres de espíritu. Bueno, lo único que sabemos es que el pueblo por ahora no es seguro. Y ninguna parte. Ya, si al menos el centro fuese seguro, pues al menos, yo qué sé, tendríamos algo. Pero no es el caso. Blackwater es la zona más segura. Sí, eso sí. Eso sí. Es donde menos ha habido... Claro, al final, en cercanías, sin que han pasado cosas en las llanuras de Blackwater, pero en Blackwater per se, no, ¿no? No. Yo creo que tienen miedo. Saben que está vigilado. No son... No son... No son tan fáciles de entrar aquí y salir de risa, ¿saben? Yo creo que están vigilando, a ver, algún plan para poder entrar y secuestrar. O matar a alguien. No lo sé. Estoy pensando. Claro, ellos necesitarán a gente para hacerse los rituales, es raro, ¿no? Supongo. A ver, por lo que hemos visto por ahí, al menos gente había... Sí, y porque no nos hemos querido adentrar más. Porque habían ahí unos campamentos de una vez peores. Sí, eso no. Y de hecho... De hecho, eso mismo. Bueno, fue ayer, ¿no? Cuando fuimos de campamento en campamento. Sí. Ya, ya. Eh... El 49. Pues... Fue ayer cuando... Cuando esta mujer, Kira, quería seguir mirando a campamento. Y yo, eh, Blackwater. A lo mejor Blackwater. Yo ya me late jugando mucho, ¿no crees? Sí, sí. Sí. Voy a mandarlo a descansar y ahora hago que vuelo. Pues, joder. A ver, vale. Sí, soy médico. Se me da bien el combate. Pero no soy médico de combate. No, porque al final tenía entrenamiento, ¿no? A ver... Tuve algo parecido en un pasado, pero claro, no... No es lo mismo, ¿sabes? Ya. Al final yo vengo de un sitio donde... Si a mí me pasa algo, no... Va a sonar feo. Pero... Buenas. Buenas. Hola. Va a sonar feo, pero yo vengo de un sitio en el que... Si a mí me pasa algo... Hay otra gente que puede ayudar. Aquí no es el caso. Exactamente, doctor. Claro. Con lo cual es en plan, vale, sí. Sé defenderme. Y podría haberme defendido. Pero... Miro por mi vida. Por... La vida de Luna. Y por sus vidas. Porque al final es lo que ha dicho. Si a mí me pasa algo... A la mínima que cualquiera tenga un problema. Todos están jodidos. Ahora dice la viejita. Solo queda esperar. A ver cuando aparece uno de esos locos. Porque es lo que yo te digo. Yo creo que esa mujer no es... No es la cabecilla. No, de hecho es la que más se expone. Con lo cual es simplemente una mandada. Pero es que incluso... Esa mujer va... Super drogada o... Eso no hace falta... Ni preguntárselo, creo. Porque para... Para tener tanta... Resistencia. Tanta adrenalina en el cuerpo. Y... Tanta... Tanto todo en general. Yo sinceramente voy a decir... Por lo rápida que es... Por lo gorda que está. Esa señora tiene que estar... Metida de todo. Hasta de cosas que seguramente ni conozca. Ya te digo, mejor... Hacen cosas raras ahí. Se comen setas de esas raras. Y tienen alucinaciones. Yo qué sé. A ver... Son gente rara. Por poner un ejemplo... Sí, pero... El peyote se lo tiene que meter de cuatro en cuatro. Por lo mínimo. Puede ser. Yo qué sé. Son gente que habla con los diablos. Ah, sí. Y harán... Harán sus cosas esas de rituales. Hay muchos cuerpos sin miembros, ¿sabes? Y sin corazones ni nada. A mí eso me... Le tengo un poco de respeto. Bueno. Los corazones sirven para lanzar más de ojos. O para hacer rituales para el demonio. No sé. No entiendo eso. Es un ritual. Pero ya... Ya habéis visto las cuevas. Realmente... Los corazones... Se los suelen utilizar... Para hacer enfermar a la gente. Habéis visto los campamentos. Cómo están ahí. Sí. Y... Y el trastero ese que vimos. Con el señor ese desmembrado ahí. A lo mejor es un estilo de ritual. Me he hecho en esa casa. Sinceramente casi que prefiero olvidar esa casa. Pues... Pues... Pues yo tengo que investigar a ver si hay algo nuevo. Ah. Así que... No me dan muchas ganas, la verdad. Ya, no. Y con razón. Y con razón. No sé. Pero claro. Es mi trabajo. Bueno. Tenemos que saber más de esta gente. Para ver qué hacen. O cómo se mueven. Y sobre todo, lo más importante. ¿Cuántos son? Por el momento... Por el momento sabemos que se mueven en grupo. Porque las últimas dos veces que se les han visto han sido en grupo. Grupos de dos y la señora. Claro, pero sobre todo atacan por la noche. Y no sabemos cuántos son en el grupo. A lo mejor son dos grupos. Se van moviendo por diferentes zonas. Eso me cuadraría. Puesto que... Al final... Eh... Ayer hubo ataques dispares. Muy alejados como para ser la misma gente. Porque hubo uno al norte de Strawberry. Y hubo uno prácticamente aquí al lado de Blackwater. A lo cual... O han aprendido el arte... De... Moverse por el viento. Yo que como no he hecho nada de esto así del demonio... Pues no sé... Qué puedo hacer con esas habilidades. Yo sé que Dios hace milagros. Y hace cosas. Pues imagínate el demonio. No te creas. El demonio es realmente lo único que hace en esta parte. Ah, sí. Yo nunca he hablado con un demonio. Así que no sé lo que puedo hacer. Bueno, yo lo más parecido es con lo que hablo. No, no esperas hablar nunca con él. ¿Eh? 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 No te digo que no he tirado a la zona como ahí. ¿Eh? Ya. ¡Ay! Es odio, es odio. Sí, 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 es que era la boca del lobo. Lo que sí, pues, fíjate, si confirman que aunque un agente me lo diga, puedo negarme, ya está, me quedo encerrado en la clínica y que le den por culo. ¿Qué es lo que quería hacer realmente? Es que ahí está el problema. Si de hecho me compré la escopeta, viene a por mí en la cercanía de Blackwater. No para ir de ciudad como si fuese un héroe, que no soy un... No soy un héroe, es que ahí está el problema. Es decir que eres un médico. Vamos a... sabiendo que me puedo negar, pues ya está. Por eso quería hablar con vosotros más que nada, porque digo... Oye, si un agente me dice tal, ¿puedo decirle amablemente no? John, este es ahí, muy callado. Está como muy pensado. Yo creo que esto ha explicado una de las cosas. Yo creo que lo están analizando todo a nivel bestia y está ahí muy concentrado. Es lo más probable, sí. Sí, sí, sí. Ah, no, le está notando hasta el alma. Me diría que se me está poniendo últimamente la gente potente. A ver, yo hasta cierto punto entiendo que la gente tenga presencia últimamente. No te voy a engañar. No te voy a engañar. Yo cuando escucho a alguien corriendo... Normalmente ya tengo la escopeta en la mano, por si acaso. En plan, ¿quién va? Ah, sí, Luna, que es que estabas entrenando el caballo. ¿Qué te iba a decir? ¿Qué ha pasado con el caballo? ¿Ha pasado lo del otro día con...? Es que entre una cosa y otra, el caballo no fue terminado de... de esto. Ah, vale. No es que estuviese pensando. Era Blackwater. Bueno, yo me tengo que ir porque ya tengo a las neuronas gritándome y mordiéndome por dentro. Las pachamagmas. No te preocupes. Tengo el agua de tierra. La madre tierra está enfada. No, no te preocupes. Lo entiendo bien. Anda, ve a descansar. Sí. Escucha. Ya. Pues eso. Sí, me voy a cerrar los ojos. Sí. A ver quién es el próximo. Yo tengo suerte de que más o menos aguanto. Es práctico. O sea, y aún así... Y aún así es como... Es como que de repente a veces dice mi cabeza... Mira, me ha aguantado lo suficiente. Tienen mucha calidad aquí, pero no da ahí para tanto. Sí, claro. A veces estoy yo horas y horas que no se me cierran, pero otra vez he estado y nada más que entro aquí al pueblo me mareo. Yo tengo suerte en ese aspecto. O sea, lo primero de que yo sea el médico. Porque a mí es raro que me pase. A mí es raro que me pase. Se me pasa dos o tres veces al día, como mucho. Qué suerte. Y suele ser por lo que... Ya sabes, que paso muchas horas de servicio, muchas horas por aquí despierto. Y claro, la cabeza poco a poco se va calentando. Ah. ¿Cómo? ¿Sí? Sí, yo creo que sí. También sales del pueblo de vez en cuando. Tampoco te mareas, ¿eh? Claro, no. Pero a ver quién sale ahora, ¿sabes? Ahí está el apunto. O sea, yo antes sí que salía de vez en cuando, ¿sabes? Pero hasta que Alex y Kira literalmente dijeron, nos han mandado a cuidaros. Y yo. Ok. Bueno, lo dijo Kira más bien. ¿Eso era verdad? Ya, ya por preguntar. Ya por meterme un poco de chismoso. A mí no me han dado órdenes de que tenga que estar cuidando de nadie. Hay más civiles, no sé si me entiendes. Ya, sí, 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 sí. Ahí está la cosa. Es que a mí me olio también muy raro, en plan. ¿Eh? A mí no me ha llevado ninguna carta de que tenga que estar cuidando a todo por cien o a nadie. Claro. Es que ahí está la cosa, porque... Kira un día me pilló, porque nos pilló... Pero es que es lo que digo. No soy el alcalde o... Ya, 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 lo sé, lo sé, lo sé bien. Por eso me he olio raro, en plan, a ver, que entiendo que soy el médico y... ¡Hostia! Gracias. Gracias.